Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es ¿Qué dicen los datos sobre Xbox Game Pass? Desde que Microsoft sacó este nuevo servicio de suscripción donde por una cuota mensual que puedes pagar de diferentes maneras para poder conseguir mejores descuentos te ofrecen un catálogo que actualmente tiene más de 200 juegos donde puedes jugar de manera totalmente libre a los juegos disponibles desde tu consola Xbox One Microsoft para hacer más atractivo el servicio ha incluido todos los juegos de sus estudios de desarrollo desde el día de su estreno, con lo cual los usuarios y usuarias que disfruten de este servicio pueden jugar desde el primer día a los mejores estrenos de los juegos de la nueva y renombrada Xbox Game Studios que es el nombre que recibe el conglomerado de empresas desarrolladoras que son propiedad de Microsoft cuando salió yo lo vi como una nueva e interesante manera de poder jugar y disfrutar por poco dinero de buenos juegos que en otras condiciones nunca lo jugaría por no querer gastar 50 o 60 euros en un juego que a lo mejor no me gustaría luego pero igual que yo hubo bastante gente que le gustó la nueva propuesta de Microsoft también la noticia tuvo mucha gente que se ponía las manos en la cabeza diciendo que eso iba a acabar con las empresas desarrolladoras porque eso haría que las ventas de videojuegos se vieran mermadas y no se vendieran los juegos a estas quejas se sumaron la mayoría de tiendas de venta física de juegos que decían que les quitarían el apoyo a Microsoft porque esto haría que las tiendas físicas tuvieran que cerrar además se sumaron a estas críticas bastantes medios supuestamente especializados y supuestamente con un criterio neutro o sea que no están pagadas por empresas de videojuegos vaya tela que empezaron a realizar campañas de desprestigio sobre este nuevo servicio de suscripción diciendo que Microsoft se iba a cargar la industria de los videojuegos y que llevaría a la quiebra a gran parte del sector además que obtendría el rechazo de la mayoría de los desarrolladores y de usuarios así que pasado ya un tiempo desde que se empezó a disfrutar de este servicio por parte de los usuarios y usuarias ya se han hecho oficiales los datos obtenidos por la propia Microsoft y por empresas independientes sobre el impacto que ha tenido en la industria de los videojuegos además han hablado unas cuantas desarrolladoras sobre el tema y los datos que reflejan para desgracia de esos grupos de gente y supuestos medios especializados neutrales es que el tiempo de juego que invierten los jugadores y jugadoras una vez que se han unido al servicio Xbox Game Pass aumenta en un 20% el número de juegos distintos que una persona prueba aumenta en un 40% con el servicio Xbox Game Pass de esta manera queda demostrado que con este catálogo de juegos es fácil probar videojuegos que de otra manera nunca lo harían según los datos cuando llegan las novedades de juegos al servicio Xbox Game Pass la comunidad de jugadores de esos juegos se duplica mientras que los juegos no tan nuevos multiplican su base de jugadores por una media de 6 veces en algunos casos incluso el número de jugadores puede llegar a multiplicarse por 32 estas mayores audiencias han demostrado que de forma indirecta aumentan los ingresos por contenidos de pago dentro de sus juegos y ven como aumentan hasta un 25% las reservas y aumentan un 10% en ventas de franquicias de contenidos de juegos que acaban de llegar al servicio Xbox Game Pass hay gente que juega por primera vez a juegos como el primer de Division en el servicio Xbox Game Pass y luego al haber probado el juego y haberle gustado acaban reservando y comprando el juego de Division 2 además según varias desarrolladoras este servicio ha conseguido el reactivar ventas de juegos que tenían antes de llegar al servicio Xbox Game Pass unas ventas mínimas y que después de su inclusión a este servicio se han visto aumentadas de golpe otras empresas desarrolladoras aseguran que han visto que gracias a este servicio ahora disponen de una base de jugadores activa mucho más importante desde el primer día de venta del juego lo que les ofrece unas grandes ventajas a la hora de crear nuevas experiencias en pocas palabras lo que las empresas desarrolladoras y tiendas físicas de venta de videojuegos han visto es que al conseguir los juegos que están dentro del servicio Xbox Game Pass una gran comunidad de jugadores y jugadoras estas comunidades de gente buscan y ven más streamers jugando a esos juegos lo cual hace que haya más streamers creando contenido sobre esos juegos y a su vez significa que haya más gente queriendo jugar y comprar el juego o sea, es un servicio que ayuda a autoalimentarlo todo y consigue elevar las ventas de muchos videojuegos bueno, hasta aquí la noticia bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme, adiós